es una etapa de motor de san john kairon 2007 el inyector cuarto nunca sale siempre se traba se queda pegado hemos agarrado de un automóvil viejo un caño del inyector lo hemos cortado hemos sacado la rosca y la hemos soldado aquí aún a una pieza a este tornillo le hemos soldado la punta de la rosca del caño aquí lo hemos soldado entonces hemos cortado este este caño aquí vamos a poner la bandera abajo nosotros ya lo hemos aflojado ahora le mostramos para que vean cómo funciona colocamos este caño aquí colocamos las arandelas aquí colocamos esta tuerca aquí y comenzamos a enroscar y empieza a presionar hacia arriba a tirar del inyector para arriba va a ir tirando del inyector para arriba va a ir tirando del inyector para arriba lo pueden hacer inclusive con la culata del motor colocada no hace falta sacarla tiran hacia arriba van enroscando ahí soltó ahí va soltando ya soltó la soltó le damos un par de vueltas más y sacamos el inyector ahí está inyector cuartos año en cairo todas las años que se traba el cuarto se queda pegado así sale con este extractor fabricado con con nada prácticamente lo único que hay que tener es la rosca de un caño antiguo de la inyección para que enrosque perfecto en el en el sector y poder soldarlo a esto con una soldadura común y una barra roscada unas arandelas y un caño esto pueden hacer un extractor de inyectores por 10 dólares no más bueno gracias a todos los youtubers mecánicos